Bienvenidos a Versátil Sports, Zidane empieza a valorar el trabajo de James Rodríguez y nuevamente lo ha convocado para el derbi ante el Atlético de Madrid este sábado por la jornada 22 de la Liga Española. Nosotros somos 25 jugadores y están todos muy bien, luego tengo que elegir, creo que lo bueno de nuestra plantilla es esto, que están todos metidos, cuando le toca hacer un partido intenta hacerlo bien y le da todo, y eso para mi es lo más importante, expresó Zidane este viernes en rueda de prensa previo al encuentro madrileño. En el último día del mercado de invierno en Europa, el colombiano Kevin Agudelo ha cambiado de equipo en el fútbol italiano. El volante colombiano que llegó al Genoa el 8 de agosto del 2019 da un salto de calidad y se va cedido a la Fiorentina tras estar solo 6 meses en el club que es dueño de sus derechos deportivos. La cesión del colombiano es hasta junio del 2021 y una obligación de compra de 12 millones de euros y cumple con ciertos requisitos. Camilo Zúñiga y el Napoli ganaron una demanda por 3 millones de euros al Watford inglés. Zúñiga jugó varios partidos con más de media hora de duración además de unos torneos con el equipo sub-23 del Watford, los cuales no fueron reconocidos dentro de su contrato y por lo tanto no fueron pagados al lateral colombiano. Zúñiga y el Napoli, dueños de sus derechos en ese momento, demandaron ante la FIFA y ésta determinó que dichos partidos eran oficiales y debían ser pagados como tal. Faruk Zouren, el presidente del Galatasaray de Turquía, ha manifestado que el fichaje de Falcao ha sido equivocado. Zouren alega que había muchas mejores opciones en el mercado para reforzar el equipo. Es discutible si el Galatasaray necesitaba esta transferencia, el club tenía problemas más importantes, permítame dar un ejemplo, pero ha sido mucho mejor la transferencia de Zorlok al Transotsport, habría sido mejor ese fichaje. Falcao es muy buen jugador, pero no estaba ni en Champions League. La lesión es desafortunada, pero se podría haber construido un equipo más efectivo. Fueron las duras palabras de Zouren. En Turquía son muchas las voces que critican el fichaje de Falcao por sus continuas lesiones. El delantero no ha podido alcanzar la regularidad debido a la mala fortuna que lo ha persiguido la presente temporada. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.